Pero cuando abriamos nuestra edición central, nos ubicábamos en Patagones, en una situación de conflicto, 50 familias desalojadas con protestas en el distrito. Lo estamos saludando a Alejandro Azaroff, es colega, es periodista de Patagones que tiene la amabilidad de atendernos. Alejandro, buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para vos y la audiencia. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cuál es la situación ahora? ¿Qué está pasando en el puente que une las dos provincias? Sí, el puente Basilio Villarino está, digamos, cortado al tránsito, se habilita el tránsito cada 40 minutos. Esta mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Paula, que es una de las personas que está manifestando sobre el puente, y nos informaba esa metodología, digamos, cada 40 minutos se habilita en el tránsito y le permite el paso a la gente en casos de emergencia, ambulancia y ese tipo de cuestiones. La situación es compleja porque están pidiendo que el intendente de Patagones, Ricardo Curetti, vaya a dialogar con ellos y les ofrezca alguna solución en cuanto a su planteo, que es tierras fiscales. Están pidiendo terrenos para poder construir su vivienda en un futuro próximo. La situación es que hoy Patagones no cuenta, el municipio de Patagones no cuenta actualmente con tierras y están intentando gestionar en Provincia de Buenos Aires un loteo que es donde está ubicado el aeroclubo de Patagones, destrabar algunas cuestiones administrativas que hay como para celebrar ese trámite y bueno, de esa manera a ver si se pueden ubicar a estas familias y a las personas que ya están en listados anotadas para recibir loteos sociales. Ratificando y haciéndote un aporte, Alejandro, hace instantes hablábamos por teléfono con el intendente Curetti. Curetti, claro, nos decía que estaba haciendo estas tratativas en la Ciudad de La Plata y que tenía prevista puntualmente una reunión con la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Cristina Álvarez Rodríguez, para con esta funcionaria abordar esta temática. Digo, la situación de conflicto está centrada en el puente, digo, ¿no hay manifestaciones en la ciudad? La situación de conflicto está por el momento en el puente de Guasilo Villarino. Nosotros le preguntamos a Paula, que fue la entrevistada esta mañana en el programa Radial, si había alguna posibilidad de que trasladen esa, digamos, inquietud de esa protesta al otro puente que une las dos provincias, al puente ferrocarretero, y me dijo que por el momento no pensaban hacerlo, más allá de que en alguna radio o colega estaban informando que iban a estar cortados los dos puentes, lo que manifestaban es que por el momento se concentraban ahí, esperando la llegada del intendente, y que de no tener, digamos, una respuesta para jueves o viernes, ahí recién iban a considerar esta posibilidad de cortar los dos puentes, pero simplemente se centralizan ahí, se abocan ahí, y en el día de ayer cortaron una de las arterias principales, a Carmen de Patagones, que es la calle Yrigoyen, y bueno, ellos trasladaron el reclamo al puente de Guasilo Villarino. Es un tema que estamos siguiendo con atención, Alejandro, y seguramente te vamos a tener que volver a molestar. Ha sido muy amable por habernos atendido, y un fuerte abrazo. No, por favor, estamos a disposición, y bueno, saludos a todos. Gracias. Lo escuchaban Alejandro Azaroff, es colega, de Patagones, siguiendo casi en un minuto a minuto esta situación de conflicto que se da en ese distrito.